El hijo de mis médicos, recibidos, voy a tratar de que la residencia la pagan en el campo como hacen los de Tucumán. He insistido que los jóvenes vayan a pasar un tiempo en el interior del país a las zonas rurales. Yo no consigo un universitario sin compromiso social. Yo acá, por lo pronto, cuando empiezan a estudiar medicina en mi facultad, ya los mando a las villas. Porque el médico que no conoce la realidad social de su país, no sé si merece ser médico. Y esto es lo que profundizaremos de aquí en adelante con esa pasantía en el interior, donde ustedes se van a encontrar con una medicina totalmente diferente, como yo la viví durante 12 años y donde siempre creo fue la parte más importante de mi vida. Tuve suerte conocerlo como paciente y podría decir que no era un trato preferencial. Yo creo que el trato preferencial lo tenía a las 7 de la mañana. ¿Cómo establecía el diálogo con todos los emperados? Yo creo que lo que los colegas cirujanos veían al lado de él, uno lo veía también fuera del quirófano, con ese magnetismo y esa atracción que Favaloro creaba sobre las personas que se querían acercar, que veían algo casi místico en él, que querían tocar sus manos o darle un beso en las manos. Y había una relación que hacía que uno trabajara con ahínco y con la responsabilidad que tiene y que asume, en este caso particular, lo que hace a la medicina. Era, yo diría, una cosa bastante emotiva estar al lado de Favaloro viendo a un paciente o entrevistando a alguien. En el ambiente de la cirugía cardíaca participan muchas personas en una sala de cirugía, cada una de ellas con un grado de responsabilidad diferente y por ende, bueno, con un grado de atención también diferente. Favaloro, como los grandes líderes, era un hombre que jamás perdía el control de todo ese ámbito. Era alguien que, aún concentrado en su tarea específica, en el momento preciso de la cirugía, alguien que podía controlar, monitorear, dirigir, sugerir a todo el equipo, con un grado de autoridad, soberbio realmente. Un hombre extraordinario desde ese punto de vista. Un auténtico líder. Estamos en el edificio central de la Fundación Favaloro, el centro cardiológico más importante de la República Argentina. Acá se enseña, se investiga, se asiste y se ejerce la medicina con tecnología de avanzada, siempre al servicio del humanismo médico. Ahora, ¿este sueño de Favaloro es su único legado? Nosotros creemos que no, porque su espíritu, sus valores y su esencia están presentes en otras personas. Con sus actitudes, su pasión y su vocación de servicio, nos muestran que Favaloro está presente. Es una persona absoluta y totalmente incansable. Él hace la primer cirugía cardíaca del mundo coronaria con esa técnica y al otro año hace el tercer trasplante cardíaco del mundo. Por eso, la gran anécdota del doctor Eiffel, que dijo, bueno doctor, si usted hizo el primer bypass y hace el primer trasplante, me parece que esta clínica debe dejar de llamarse Cleveland Clinic para llamarse a partir de ahora Favaloro Clinic. Se va de la Cleveland Clinic a generar algo parecido acá en la Argentina. Fue muy lamentado en la Cleveland Clinic que él se fuera de Estados Unidos. Fue muy lamentado porque era un hombre excepcional, excepcional en todo sentido, como profesional y como ser humano. El doctor Mason Son, que fue el creador de la coronariografía, sin el cual no hubiese habido en el momento actual bypass abortos coronarios o la colocación de stent, los diferentes tipos de stent, decía que daría su brazo derecho a cambio de que René Favaloro regrese a la Cleveland Clinic con él. Cuando yo le conté esto a Favaloro, a mi regreso a Buenos Aires, él me dijo que de ninguna manera, que ni de muertos, lo sacaban de acá del país. Que él se iba a quedar en la Argentina hasta siempre. Entonces, claro, ellos lamentaron que se fuera, pero él estaba convencido que tenía que hacer algo como eso acá en su país, con su gente, en su patria. Y eso es fantástico también, ese patriotismo que tuvo, ese patriotismo bien entendido, de hacer cosas por la gente. Cuando Favaloro escribe esa famosa carta de renuncia a la Cleveland Clinic para regresar a la Argentina, y donde él escribe que él quiere fundar una institución que se asemeje a esa institución, que en ese momento era líder y se estaba transformando cada vez en más líder luego del trabajo pionero de Favaloro allí, y él quería que esto se dedicara a la docencia, a la asistencia y a la investigación. Y eso fue lo que se hizo. Y eso, de alguna manera, es una dificultad en nuestro medio. Las universidades americanas reciben subsidios, las universidades o los hospitales universitarios en la Argentina, eso no lo tienen y eso es muy difícil hacerlo desde el ámbito privado. El sanatorio Güemes tenía una fundación que era la Fundación Güemes. Y a través de ahí hacíamos algunos enfermos y empezó a salir la idea de hacer una fundación. La gente lo culpa a él de que él se ha puesto el nombre. En realidad el culpable soy yo. El nombre se lo dije porque yo en ese momento le dije, le dije, René, tiene que tener tu nombre. No, que yo mi nombre. No, que cómo haces esto. Tienes que tener tu nombre porque sos famoso en todo el mundo y vamos a conseguir fondos para ayudar a la gente que no tiene recursos. Y entonces él no quería, pero yo lo presioné y por eso se llama Favaloro. Es más, la gente me dice hoy, Andesina, esto es la NASA. Esto no se parece a nada. No saben la alegría que me da a mí porque están hablando del hijo de mi amigo. Ese era el hijo de él, la fundación. La verdad que uno tendría que homenajearlo permanentemente a Favaloro. No solo por la trascendencia internacional, sino por la capacidad de dar que tenía este hombre y decidir en la mayor de las glorias volverse nuevamente a su país porque la idea justamente era que su país avanzara, que su país creciera. Cuando él regresa a la Argentina y comienza a trabajar en el sanatorio Güemos, después él crea el Instituto de Investigaciones Básicas que hoy es la Universidad Favaloro. Y se empieza a construir luego el hospital, esto aquí donde estamos, que es el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro y que hoy yo tengo el honor de dirigir ese instituto. Confieso que siempre he sido profundamente nacionalista, por algo volví. Sigo sufriendo con mi país y con Latinoamérica, la cual la he recorrido toda. Siempre asocié la grandeza del país a la grandeza de la ciencia. Confieso, insisto, de este nacionalismo sin Z, todo lo que hago en cualquiera de mis actividades vivo soñando con esta bendita Argentina. Él vuelve convencido de la Cleveland Clinic que no podía tener una institución de salud sin que tuviera también, además de la medicina de excelencia, tuviera formación de recursos humanos y tuviera investigación, generación de conocimiento. Él hablaba de la mesa de tres patas. Si le sacamos una pata, la mesa se cae. Entonces no podemos no tener investigación y enseñanza, docencia, tanto de grado como de posgrado, además de tener la medicina de excelencia. Necesitábamos las tres cosas. Yo dije, yo no voy a ir solamente a operar, quiero ir a hacer un centro donde la enseñanza, la investigación, todo eso sea lo prioritario. El hecho de que haya vuelto a la Argentina después de nueve años de trabajo que culminó tan exitosamente con la generación, la creación de la operación del Bypass en Estados Unidos y que haya venido con esa mentalidad de la docencia, ponía la docencia por encima de todas las cosas y que venía a enseñar lo que él había aprendido y lo hacía desprovisto de toda vanidad. Yo por desgracia tengo esta trascendencia, la gente cree que yo soy dueño de la verdad, que todo lo que yo digo es cierto. No, no, yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un, qué sé yo, un súper dotado, un gigante, está sonado. Yo creo que hay que siempre tener los pies en la tierra y entender que yo soy el resultado del esfuerzo, del trabajo, de trabajar 10, 12, 14 horas de día de toda mi vida. El día que le dije de ser cirujano, él me dijo que lo piense bien porque era muy sacrificado. Yo conocía la vida de mi padre y de mi tía. Yo tengo un sobrino, el hijo mayor de Juan José, que estuvo en Estados Unidos nueve años. Cuando me dijo que iba a ser cirujano, tuvimos un almuerzo, un desayuno de trabajo y le presenté lo horroroso de la vida de cirujano. Si uno se embarca en eso, implica a veces mucho sufrimiento, cuando las cosas van mal. Tiene la gente en sus manos, etc., pero no sabe qué va a pasar. Es una vida muy sufriente. Yo pongo la cara siempre. A mí si se muere un paciente en la sala de cirugía, jamás va a un asistente. Claro, claro. Jamás yo dejo de hablar con la familia y explicarle. Y yo, bueno, hice la residencia acá porque está en Norteamérica y me decían, ¿cómo vas a hacer la residencia en cirugía cardiovascular? Me decían los residentes en Norteamérica si en Argentina está el creador. El Instituto de Cardiología, Cirugía Cardiovascular y Trasplante de Órganos es el resultado de largos años de lucha de un grupo de gente que en nuestra fundación dedicó largas horas a concretarlo. Yo quiero recalcar que este Instituto de Excelencia que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro y para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares. Nosotros tratamos de mantener ese legado vivo que es ese compromiso permanente con el paciente todos los días, con el paciente, con su familia, con el médico referente y tratamos de cumplir con ese legado. A veces los lemas de las instituciones tienen que ver con el marketing o con una idea que uno quiere que quede fija en la gente, pero nosotros lo llevamos yo diría grabado a fuego y lo tratamos de llevar a todos los pacientes que es todo lo que se recauda en esta institución está puesto en la institución, está puesto en tecnología y nosotros la ponemos al servicio de los pacientes. El grupo que se generó allá por fines del 79 cuando yo ingreso a la fundación es un grupo que creció, es un grupo que produjo y que sigue produciendo y que además hoy está generando recursos humanos en investigación. Es decir, hoy hay gente joven, nueva que está haciendo sus tesis doctorales. Nosotros tenemos en la Universidad Favaloro una carrera de doctorado de Medicina que está aprobada con la máxima categoría por la Coneau y que está generando doctores, gente que a medida que va terminando sus doctorados va ingresando en la carrera de investigador de CONICET y se integran a nuestros equipos. Se ha enriquecido también el espectro de proyectos o de áreas que cubre la investigación porque esto se inició siendo investigación cardiológica y hoy hay investigación en otras áreas. La experiencia de haberse formado en la especialidad con Favaloro es algo indescriptible. No se puede transmitir con palabras. Fue una experiencia extraordinaria verdaderamente. Me tocó entrenarme con el más grande de la cirugía torácica y cardiovascular. Todas las expectativas que tenía se cumplieron perfectamente, sobradamente y más todavía. y es un gran honor y un gran orgullo para mí haber sido un discípulo de él y poder continuar trabajando en la institución que creó. Trabajar con René en quirófano era divertido porque éramos bastante diferentes porque él era una persona del detalle, todo paciente era como el primer paciente que uno iba a ser en su vida, extremadamente meticuloso y había sectores que él le tenía más respeto que yo la verdad que fue hermoso. Yo creo que la pasión es algo que transmitía. Yo recuerdo que la primera vez que ingresé a la oficina de él cuando estaba en el sanatorio Güemes todavía tenía una frase de Bernardo Jusser y el premio Nobel el premio Nobel de medicina que decía el trabajo es la diversión más barata. Realmente cuando van pasando los años uno se da cuenta que evidentemente en todas las cosas que hace el ser humano todo lo que nos toca vivir cuando el trabajo se transforma en algo así divertido es verdaderamente como decía Favaloro ¿no? Es una diversión y muy barata ¿no? trabajo diariamente con un grupo de gente muy homogéneo todo formado por él un grupo de cirugía cardiovascular verdaderamente muy sólido yo veo veo ese espíritu veo esas características las veo reflejadas a diario al menos en nuestro grupo todo el espíritu todo el espíritu es Favaloro sin lugar a dudas creo que eso perdura y perdurará el sueño de René yo creo que fue muy bien plasmado no sé si tan grande lo pensó porque realmente no sé hasta dónde era su meta pero nosotros seguimos avanzando la gente que está trabajando conmigo es la gente que me va a suceder y que están convencidos de que esto tiene que perdurar porque es un legado es un legado muy significativo para nosotros para Favaloro era fundamental sentir al paciente palparlo tocarlo escucharlo y abordarlo teniendo en cuenta su fisiología y su anatomía pero también eran muy importantes sus emociones sus afectos y las relaciones de ese paciente con los demás dentro de la red social era un hombre de ciencia pero estaba convencido que un abrazo podía reconfortar nuestra salud Favaloro dio la vida por todos sus pacientes y hoy él vive en cada uno de ellos sería un acto de soberbia compararse con Favaloro de ninguna manera lo único que me gustaría es poder cumplir en la época más difícil de la fundación cuando nosotros estábamos en una situación compleja y la verdad que yo era joven y tenía que buscar otro futuro Favaloro nos convenció para que nos quedáramos así que yo creo que hoy estamos cumpliendo eso observaba permanentemente donde podía haber algo localizar algún problema alguna y eso para mí tiene un valor extraordinario porque es alguien que está muy comprometido con todo lo que sucede a su alrededor no se desprende nunca de la realidad por más dura que sea esa realidad y ese tipo de compromiso es el que deberíamos tener todos y el que deberíamos seguramente es uno de los componentes digamos de la personalidad de Favaloro que serían más ejemplares gracias a René me siento como integrado a la vida pero con toda la profundidad de la palabra que me siento revivido por él porque cuando me dijeron que cumplía 50 años el primer bypass que deben haber millones en el mundo y ha salvado muchísimas vidas y hay tengo miedo de decir millones pero miles de miles de pacientes desde el año 67 ahora que es una cifra que no incalculable de pacientes que han podido sobrevivir han vivido muchos años y obviamente ha sido uno de los grandes grandes adelantos y se lo reconoce mundialmente y a veces Favaloro es mucho más reconocido en el extranjero que acá hace pocos días estaba con un músico colega chileno y decía vivo gracias a este descubrimiento ese de don René Favaloro que era chiquitita tenía dos años y diez meses cuando empezó a suceder todo esto por una fiebre muy alta mis papás me llevaron al hospital a la guardia entre uno de los estudios salió que tenía una miocardiopatía dilatada que era que tenía el corazón más grande de lo que yo era era chiquitita y tenía el corazón de una persona más grande en ese momento me habían dado un traslado a Favaloro y ahí me dejaron internada tuve 35 días en coma farmacológico en Favaloro hasta que llegó el corazón entrás ahí adentro y ya sabes que hay un clima y sabes que todo lo que pasó con René Favaloro y es un honor porque estás en las mejores manos yo salía de ahí y me iba feliz y también un agradecimiento enorme a Alejandro Bertolotti que fue alumno de René Favaloro y la verdad todo el equipo de trasplante que sin ellos no estaría acá entonces uno dice ¿qué me puedo llevar de Favaloro? ¿qué puedo tener de Favaloro? ¿qué puedo decir de Favaloro? y siempre uno tiene en su vida algunas perlitas y yo les voy a mostrar algo tengo la placa del consultorio del doctor René Favaloro del viejo sanatorio Güemes que cuando hicieron la reforma grande del sanatorio pude sacármelo para mí tiene un simbolismo extraordinario porque de alguna manera siento que en este pedazo de metal con el nombre de él representa a los cientos y miles de pacientes que pasaron por sus manos y tuvieron una mejor y mucho más feliz vida luego de que él los haya operado era así él era su manera de ser una persona que inventó el bypass yo parezco Robocop con todo lo que me hicieron pero estoy viviendo más de 20 años gracias a que él me operó por la mecánica que me hizo René Favaloro puede ser que llegue hasta los 90 y pico pero está de sobra yo creo que si me tocara morir hoy me diría que moriría contento no 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 ¡Gracias!